incluyendo distintos dispositivos y modalidades de abordaje en salud mental un poco con el fin de poder brindarle a las personas, a los pacientes y lo que necesitan, el abordaje que necesitan nosotros fortalecemos la atención sobre el trabajo en equipo bueno, hoy quienes estamos presentes en este equipo son la doctora Maratesteguía, médico-psiquiatra, la doctora Elena Fiega, Sofía Marcarrey que también es parte de Tender una mano y bueno, yo soy Violeta Basílico, soy psiquiatra también bueno, un poco lo que contó Zulema desde el año 1994, en el que se conmemora el 21 de septiembre el día del Alzheimer, así con el fin de concientizar a la población y bueno, mejorar la prevención de la enfermedad bueno, teníamos algunos números, a veces hay un feo hablar de números pero hoy en el mundo hay más de 35 millones de personas que padecen una enfermedad se estima que para el 2050 van a ser más de 80 millones el 60% corresponde a enfermedad de Alzheimer en Argentina aproximadamente 450.000 personas padecen enfermedad de Alzheimer esto se debe en parte al aumento de la expectativa de vida es decir, hacia 1850 la expectativa de vida era de los 45 años y hoy es aproximadamente los 70 y se prevé que para el 2050 van a ser los 90 años debido a esto se, por supuesto, aumenta la prevalencia de los síndromes anenciales bueno, voy a dar a Mariana entonces jugar para empezar a hablar un poquito de los conceptos generales y de la clínica de la enfermedad bueno, hola, ¿qué tal? como me presento bien, yo soy Mariana soy psiquiatra también de Pilares para empezar, elegimos de alguna manera poder distinguir cuando se habla de deterioro cognitivo leve que ustedes lo habrán escuchado mencionar distinguirlo de lo que es un síndrome anencial antes de ir de lleno a lo que es una enfermedad de Alzheimer el deterioro cognitivo leve se refiere más que nada a lo que es la pérdida de las funciones mentales y cuáles son esas? bueno, la recepción, la memoria, el aprendizaje la orientación, el lenguaje la capacidad del juicio y del racionamiento y también se ve impactado lo que es la planificación de la ley gracias 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 анные 않은 bien así 3 1 2 1 Gracias por ver el video.